El abuelo de mi abuelo Los romanos perturban a los dioses, queman los bosques, toman lo que es nuestro, esposas, hijos, tierra, y luego nos dicen cómo piensan ayudarnos y protegernos. Nos aplacaron con dulces promesas y cuando nos dimos cuenta, nos lo habían robado todo. Cogen a nuestros hijos y los transforman en pequeños romanos. Luchamos para proteger lo que es nuestro, lo que debe seguir siendo nuestro. No puede haber paz. No hay paz que valga con los romanos, pues son hombres de piedra, hierro y mentiras. Solo puede haber guerra.